Comunidades de los barrios Caminos de San Silvestre, Altamira, Altos de Israel, Villamari y 22 de Marzo solicitaron a la empresa Aguas de Barranca Bermeja la legalización del servicio de suministro de agua potable y construcción de alcantarillado. En tal sentido, el gerente de la empresa de agua potable, Jorge Ferreira, señaló que en próximos días se reunirán para concertar con la comunidad un censo a los hogares que allí, en esos barrios, están establecidos. En el día de hoy escuchamos las inquietudes de querer legalizar el servicio de agua potable en estos barrios. Vamos a proceder a hacer un censo de clientes y vamos a ver cómo hacemos los proyectos de diseño de las redes. También están pidiendo solución al problema de alcantarillado y hemos llegado a un acuerdo de hacer un censo común entre todos los presidentes de Junta de Acción Comunal y Ediles para poder entrar a solucionar esta problemática. Por su parte, los Ediles y Comunidad de la Comuna 3 reiteraron la importancia de legalizar el servicio de agua potable así como priorizar el diseño de redes de alcantarillado de esos barrios. Bueno, la comunidad nos solicitó a nosotros apoyo como Ediles, compañero Luis Guillermo García y persona a que gestionáramos que Aguas de Barranca Bermeja viniera a presentar sus proyectos como tal, ¿cierto? y específicamente en lo que tiene que ver con saneamiento básico y con agua potable ya que la comunidad es la primera, la interesada en pagar el servicio pero para contar con un servicio de excelentes condiciones como el resto de la ciudad. Pero hoy hemos llegado al momento de estar, llegamos al acuerdo de que el, o sea, la empresa de agua potable se hace el compromiso en el cual va a legalizarnos el agua para tener un servicio mejor, servicio digno y en el cual nosotros también podamos reclamar nuestros derechos como usuarios de ellos. Los comuneros y Ediles de la Comuna 3 socializaron este fin de semana junto a la Directiva de Aguas de Barranca Bermeja todas las necesidades o lugares en materia de saneamiento básico.